amigos como les va hoy viernes 29 de mayo estamos otra vez aquí en casita hoy no sé qué vamos a hacer pero ayer hicimos un arroz con leche y pues aquí puse mi cafecito ya está mi café pero antes de tomar café este yo yo tengo mi licuado verde para preparar ya yo los meto aquí en el refri en bolsita para todos los días ya temprano yo tengo ya que preparar mi licuado ya hecho aquí tiene piña y perejil es lo único que tiene pero como ahorita no tengo este jugo de naranja lo voy a hacer con pura agüita este eso sirve para nivelar este para nivelar la sangre de tanta de tanta grasa que comemos ya sea en la noche o durante el día que nos las pasamos comiendo que que taquitos a veces vamos al centro a comer taquitos o tortas en la noche pues esto es lo que a mí me ayuda a que no me dé mucho los 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 tricicleros dijera mi esposo los trílicéridos y pues ahorita van a ver cómo preparó mi licuado y ya a tomar ya tomé mi jugo verde y pues ahorita ya nos toca tomar el cafecito ya lo tengo hecho vamos a tomar el cafecito y me quedé así como la piña aquí en la boca un café no te van a tomar este arroz con leche amigas ya tomamos un rico cafecito al arroz con leche ahora me toca planchar ya puse mi plancha y mi este mi colchita para poder planchar la ropa la ropa que voy a planchar ahorita porque como les dije ayer aquí está mi esposo y pues ya se va de viaje otra vez nos deja nuevamente solos aquí está mi chiquitillo para tomar su arroz con leche y está viendo un poco de tele y vamos a ver aquí a mi madre querida ya se le acabó su veladora y le vamos a poner más al rato su veladora yo no sé ustedes si son católicas o son de otras religiones no estoy en contra de las otras religiones pero yo yo me gusta tener a mi virgen siempre con su veladora sacando viendo todos los trastes que tengo a ver si mira todos los trastes que tengo aquí ya para lavar y pues vamos a planchar ahorita vale Música 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 Amigas, ya no les mostré todo lo que hicimos hoy en la mañana, porque vamos de salida, vamos al centro, y ahora si nos ven caminando un poco, porque vamos a ir a agarrar, este, el autobús. Música Música Por eso no les grabamos de ese rato, porque no nos dejaban entrar, y pues ahorita se me ven sin pintura y toda fachosa, pues porque me acabo de bañar. Música Y aquí estoy con este chiquitín, esperando al papá que quiere ir a pesar con él, los tanques, y queremos subirnos al trailer, acá tengo mi bolsa y la maleta que va a llevar el liviaje. Música Estamos en un atardecer, que acaba de pasar la lluvia, está un poco nubladito, está un poco nubladito, y ya estamos en carretera, estamos como a tres metros de la carretera, y estamos viendo que pasan y pasan los carros, y mi esposo no, aún no viene. Música No sabemos qué hacer, ya estamos aburridos. Música Sí, ya estamos aburridos. ¿Ya estás aburrido? Música Un poquito. Música Música Vamos a ir a hacer comida todavía a la casa de mi mamá, vamos a ir a hacer coliflor baldada con caldito de tomate. Porque ella no se quiere ir a la casa de nosotros y no quiere dormir ahí. Música ¿Quién? ¿Carla? Música Carla no quiere ir a la casa, está acostumbrada, ¿dónde? ¿Mamá Lupe? Sí, no se quiere ir a la casa. No se quiere ir a la casa. Es que ella está acostumbrada a estar con mi mamá desde chiquita, desde los tres meses. También tenemos perritos. Ah, también tenemos perritos. A los tres meses, ella se ha quedado con mi mamá y pues está acostumbradísima de estar allá en la casa de ella. Pues ahorita la vamos a ir a ver, por eso no está ahorita en este momento con nosotros. Espero grabarles un poquito de lo que vamos a comer. Vamos a ir en el trailer. Vamos a ir en el trailer. Y yo voy a prender el freno de motor. Ah, así era prender el freno de motor. Y quiero manejar. ¿Quieres manejar? Pero ahorita no, porque estás chiquito. Pero el volante. Ah, quieres manejar, pero tu papá te lo va a dar. Cuando tú manejes el volante, tu papá te lo va a dar. ¿Y va a ir contigo? ¿Lo voy a decir que sí? Sí, te va a decir que sí, pero tú vas a ir con él. Au. Ay, este niño. Amigas, los niños son así. Te sacan de onda a veces cuando quieren hablar. Y pues, miren los dientes. Ay, no, esos niños. No, si son muy inteligentes que nosotros, más, yo digo que más aún. Miren la cara de Angelito Bueno. Ya, pues. Ya. Y este, de ese rato fuimos al centro, como les comenté. Y pues no dejaron grabar porque entraba una persona y pues entraba mi esposo. Y a veces entraba yo. Después le voy a comentar a qué fuimos. Y esperemos que se haga lo que queremos nosotros. Y este, poderles enseñar en algún momento. Pero ahorita en este momento, pues no, porque todavía no sabemos. Y pues aquí estamos, amigas. A veces me verán decorando un poco la casa. A veces me verán viendo películas. Sin hacer nada, ¿verdad? Pero esto es lo de mi vida. Hay cosas bonitas a veces que nos pasan. Poderles grabar esos momentos. A veces, este, estamos solas en casa. Y pues muchas cosas más para yo grabarles, ¿verdad? Pero en este momento, pues, no hicimos casi nada. Y pues, ni modos. Ni modos. Me quedan viendo así. Aquí no es muy usual que grabes. Pero te quedan viendo así de que qué onda con esta mujer grabándose o hablando con esta cámara, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.